Ayer me peleé con Manolo. ¡Quijín! Manolo, el que tiene un agujero solo. ¿Y por qué te peleaste, Alberto? Seguro que es porque tienes mucho vello y hace mucho calor, claro, depílate. Pues dice que no le gustan mis besos. ¡Sí! Y a mí tampoco, Alberto. Si es que te huele el aliento a gaspacho, tío, y a sardinas llenas de mosca, échate un chicle de menta. Déjame que te dé un beso. A ver si huele. Que no, a ver si me marca. Que tú eres de esas chupetones con esas bocas chocho que tienes, macho, y luego me echas a Jenny de la casa. Pues yo quiero ir a un club de intercambio. ¡Sí! Y yo también, Alberto. Lo malo es que le guste a la Jenny otra pija, ¿ves? Ya me lo estoy pensando. Yo paso, Alberto, ve tú. Pues yo me meto con cuatro tíos. Pa' mí solo. ¿Eh? Y los partes, Alberto. Con ese ritmo que tú tienes que parece a Shakira, llévate la terrina de vaselina de 20 kilos, ¿vale? ¿Y qué tanga me pongo? ¿El rosita? ¡Sí! Ese está muy bien, Alberto. Y cuando te mueves bailando, parece a Jennifer López, harta de magdalena. La verdad que está muy guapa, ¿eh? ¿Ya estás comiendo butifarra? Dame un poco. ¿La qué te me ha dado, Alberto? Si tú te vas a estar esta noche con cuatro tíos, cabrón. Esta me la como yo, porque está muy buena. La acabo de comprar en el carrefuge. ¿Y por qué no te vienes? ¡No! No me digas esas cosas. A mí me gustan mucho los higos, Alberto, tío. A mí está teatro de las uñas. ¡Quiquín! ¿Otra vez? Bueno, anda, Alberto. Y te saco las cejas también, que parecen un bencejo. Y ya de camino te quito los pelos de las orejas y te despilo el ano. Y me pone unas pestañas largas. Sí, para resaltar tu ojo. La verdad que tiene unos hojas preciosos que le parecen a la princesa Jasmine, la de Aladín. ¿Sabes quién es? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué digo? ¿A la entrada? Pues, hola, soy Alberto. Y vengo a reventar todos los nabos que hay aquí. ¡Qué guapo, tío! ¡Van a fliparlo contigo! ¿Ya estás con el cachondeíto? ¡Inútil! ¡Vale! ¡Perdona, Alberto! Es que me da risa, porque claro, te imagino en la habitación con siete, ocho morcillas de la chaparrete allí pegando pistolazas. Sí, ya está aquí, ya viene el guiquín. ¡Uh! Sí, ya está aquí, te vas a reír. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!